Vive Jehová, Aleluya, gracias a Dios, amén, al Dios que ha creado los cielos y la tierra. Ahora vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 47, vamos a escudriñar un momento la palabra del Señor. El Señor trajo su Biblia, abra su Biblia a los oyentes del programa La Voz de Salvación, también abra su Santa Biblia para que alimente el alma, amén. San Mateo, capítulo 13, versículo 44 en adelante, Aleluya, a su nombre. Amén. Dios haciendo milagros extraordinarios, gloria al Señor, porque Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El hombre sí cambia, el hombre es cambiante, amén. El hombre miente, porque la Biblia dice, todo hombre es mentiroso, mas Dios es veraz. Romanos, capítulo 3, versículo 4, amén. Todo hombre es mentiroso, por eso no te confíes en el hombre, eso es lo que nos enseña la Biblia también, ¿verdad? No te confíes en el hombre, por más que haya escrito en libros terrenales, aleluya, por más que tenga sabiduría terrenal, que la Biblia dice que es animal y diabólica, porque engañoso es el corazón del hombre, maldito el varón que confía en el hombre, en el hombre no se confía, se confía en Dios, el que ha creado los cielos y la tierra y todo el universo, amén. Y el que ha creado los cielos y la tierra nos va a hablar en esta tarde a través de su palabra, esté atento, ¿ya? Aleluya. San Mateo, capítulo 13, versículo 44, ¿ya la encontraron? ¿Sí? Y el que no tiene Biblia va a oír, ¿ya? Leemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así mismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, escoge de toda clase de peces, o recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Levante su mano para el Señor Jesús. Diga conmigo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, estamos delante de tu presencia, Dios mío. Anos a entender y comprender tu palabra. Enséñanos, Señor. Aleluya, aleluya. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aleluya, aleluya, aleluya. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Señor, enséñanos a predicar tu palabra con autoridad, con la unción tuya. Aleluya, aleluya. Y reprende a los demonios. Reprende a todo espíritu de falso profeta. Todo espíritu engañador. Caiga por tierra. En el nombre de Cristo. Sal, demonio. Sal, espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Siéntense. Aleluya. ¿Sabe usted que la palabra de Dios es perfecta? ¿Sí? La palabra de Dios es perfecta, es completa. No hay por qué añadirle, ni tampoco por qué quitarle. Amén. En el Salmo capítulo 19, en el versículo 6, abra su Biblia. Ahí va a leer que la ley de Jehová, o sea, la palabra de Dios, es perfecta. Amén. Que convierte el alma. Salmos capítulo 19, versículo 7. Aleluya. Léalo. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Aleluya. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Ha escuchado? Amén. Por eso le dije, la palabra es de Dios, y lo de Dios es perfecto, es completo. Amén. Es completo. No hay por qué añadirle, ni tampoco quitarle. Esta palabra que vamos a predicar es viva y es eficaz. O sea, esta palabra tiene vida, y le da vida también al alma. Es eficaz. Amén. Aleluya. A su nombre. Amén. Eso está en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. ¿Verdad? Esa es la palabra de Dios. Es perfecta, es viva, es eficaz, penetra, quebranta. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. El fuego, ¿para qué sirve? Para consumir, ¿verdad? Por eso es que los demonios se escuchan cuando gritan, ¿o no? Me estás quemando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fuego. Y esta palabra también nos amolda. Usted ha visto cómo a los metales los meten al fuego y los amoldan en diferentes maneras, ¿verdad? Aleluya. Y así también esta palabra nos amolda. Esta palabra nos da vida. Esta palabra también nos corrige. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, completo, para que predique conforme está escrito. Gloria al Señor. Aleluya. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Tenemos alma. ¿Cuántos saben que tienen alma? Levante las manos. Levante las manos. Levante las manos. Ollente de la radio, ¿usted sabe que tiene alma? Aleluya. ¿Y qué está haciendo por su alma? ¿La está alimentando su alma? ¿Se preocupa por su alma? Dice la Biblia que el que tiene entendimiento se preocupa por su alma. El que es realmente entendido vela por su alma. El entendido alimenta su alma. Aleluya. A su nombre. Y camino de la vida es hacia arriba el entendido, para apartarse del Seol, abajo. El entendido se preocupa por su alma. El entendido busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. Aleluya. Así está escrito, ¿verdad? Eso hace el entendido, el inteligente, el que ama su alma. El ser humano tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Vamos a morir todos. Cuando morimos, nuestro cuerpo se va al polvo. El espíritu vuelve a Dios. Ahora, el alma, ahí está el detalle. Amén. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma o se va a la vida eterna, o se va a la condenación eterna. Esa decisión la tomamos ahora, en vida, cuando tenemos vida física. Esa decisión la tomamos cuando tenemos vida física. Cuando la persona tiene vida física, puede confesar con su boca que Jesús es el Señor. Aleluya. A su nombre. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios lo ha levantado de los muertos, entonces serás salvo. Con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia. Romanos, capítulo 10, versículo 8 en adelante. Aleluya. A su nombre. Escudriñe su Biblia para que no se duerma, ¿ya? Haga ejercicio espiritual. Conforme vamos dando versículos bíblicos, usted compruebe, para que sepa, pues, que, aleluya, lo que hablamos está en la Biblia. Así hace ejercicio espiritual, y de paso no se duerme, porque usted está ejercitando, si hay, por ejemplo, Romanos 10, 9, vamos a comprobar, Romanos, capítulo, a ver, abra su Biblia. Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 10, aleluya, versículo 8. Pastor, pero yo ya lo sé, ese versículo, vuelvo a leer. Aleluya. A su nombre. Romanos, capítulo 10, versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra. ¿Usted la tiene cerca la palabra o no? En sus manos tiene la palabra profética más segura. Aleluya. Ya, en sus manos, ahí usted la tiene, en sus manos. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Este es la palabra de fe que predicamos. Predicamos por fe. Amén. La fe es importante. Sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Cuántos queremos tener fe? Levante las manos. ¿Y cómo la adquirimos la fe? ¿Cómo se adquiere la fe? Romanos, capítulo 10, versículo 17. Ahí está la respuesta. ¿Quiere fe? ¿Nos falta la fe? Hay que pedirle, Señor, aumentame la fe. Pero atento a esto. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Maravillosa es la palabra del Señor o no? Así que la fe es por el oír, pero el oír cualquier cosa no. Y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que usted y yo oímos atentamente la palabra del Señor, esta palabra nos va aumentando la fe. ¿Verdad? Nos aumenta la fe. Y en cualquier circunstancia vamos a vencer, porque la fe es como un escudo. Y estamos en una batalla, en una guerra espiritual. La fuerza del mal y la fuerza del bien. Satanás con sus demonios, principados, huestes espirituales de maldad. Y nosotros acá al mando de Jehová, varón de guerra. Amén. Aleluya. Y Él nos apoya. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Y hay que sacar esa espada para pelear. La espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Esa palabra profética más segura es la espada del Espíritu. Y es cortante, ¿verdad? Corta, ya leímos. Hebreos 4.2. Esta palabra de dos filos, que corta, que corta hasta partir el alma. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Esta palabra lo quebranta hasta el más duro de corazón. Amén. Esta palabra no regresa vacía. Si usted y yo la predicamos tal y conforme está escrita, esta palabra no va a regresar vacía. Siempre va a tener efecto, siempre va a tener resultado, sino que hay que tener paciencia. Usted y yo la predicamos, al momento de repente no vamos a ver el resultado, pero tenga paciencia, que esa palabra no regresa vacía. Aleluya. A su nombre. Amén. ¿Quién vive? Amén. Repito, Romanos 10.17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Por eso, en Proverbios 35 dice, no añadas a mis palabras para que no te reprenda. Amén. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a mis palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Todo aquel que le añade a la palabra de Dios es un mentiroso, es un falso. Amén. Porque ya leímos Salmo 19.7. La palabra de Dios es perfecta, es completa, la palabra está completa. No necesita que le aumente ni tampoco que le quites. Lamentablemente, estamos en tiempos finales, postreros, difíciles, tiempos peligrosos. Y hay denominaciones que le añaden a la palabra, otras denominaciones la quitan. Alguien dirá, Pastor, ¿quién es? Por ejemplo, los testigos de Jehová, los testigos de Jehová, esos que andan de puerta en puerta tocando para que le abra y le traiga su hueca a filosofías. Le han quitado a la Biblia. Amén. Le han quitado a la palabra de Dios muchos versículos. Si usted compara una Biblia que usted tiene, una reina y valera 1960, de la Sociedad Bíblica Unida, y compara con su libro que es Traducción de las Santas Escrituras al Nuevo Mundo, usted va a encontrar que le faltan muchos versículos. Por ejemplo, San Marcos capítulo 9, versículos 44 y 46, en el libro de los testigos de Jehová solamente hay una raya, una línea, le han quitado. Aleluya. A su nombre. San Mateo capítulo 17, versículo 21, en el libro de los testigos de Jehová solamente hay una línea, oyente, de repente en casa tiene un libro de testigos de Jehová, y usted piensa que es la palabra de Dios, compruebe, compruebe lo que le estoy diciendo. Ahora San Mateo 17, versículo 21, y se va a dar con una sorpresa, solamente tiene una línea, una raya, le han quitado, aleluya, a su nombre. San Juan capítulo 5, versículo 4, también le han quitado, amén, y muchos pasajes más de la Biblia que si me pongo a enumerarlos vamos a tardar mucho tiempo, solamente le doy un alcance, como hay denominaciones que le quitan a la palabra de Dios, amén. Y el que le quita la palabra de Dios, dice la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 19, que su nombre va a ser quitado del libro de la vida, amén. San Mateo, apocalipsis capítulo 22, versículo 19, dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Aleluya, ¿cuántos oyeron? Diga gloria a Dios. Si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, no vamos a ser salvos, porque para ser salvos, nuestro nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, atento a esto, el que no se haya escrito en el libro de la vida. ¿Cómo hago para que mi nombre se inscriba en el libro de la vida? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Aceptar a Cristo. La persona cuando acepta a Cristo, lo confiesa con su boca y cree de todo corazón lo que leímos, Romano capítulo 10, versículo 9. Cuando hacemos esa acción, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué bendición! La persona cuando acepta a Cristo, lo hace de corazón, lo recibe. Cristo viene a morar en su corazón. Yo estoy a la puerta, dice Cristo, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entre el Señor a morar en la persona, y su nombre queda escrito en el libro de la vida. Pero si hacemos lo que le estoy diciendo, si la persona le quita la palabra de Dios, aquí es bien claro, dice, su nombre también va a ser quitado del libro de la vida. Y el que no esté escrito en el libro de la vida, va a ser lanzado al lago de fuego que arde con azufre. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Es el destino que les espera, lamentablemente, a esas personas. ¡Amén! Los testigos de Jehová no creen que hay infierno, ¿ya? O interpretan la palabra infierno como si fuera sepulcro. Ellos piensan que cuando la Biblia habla de infierno, se está refiriendo al sepulcro. Cuando la Biblia habla de Hades, los testigos de Jehová piensan que se está refiriendo al sepulcro, donde le entierran a los muertos. Mentira. La palabra Hades significa infierno. Y el infierno es condenación, donde el pavilo nunca se apaga y el gusano nunca muere. ¡Aleluya! Y es un lugar donde va la gente que muere en pecado, lamentablemente. Si no hay infierno, ahora pregúntese, ¿para qué Cristo vino entonces? Si no hay condenación, ¿para qué vino Cristo? Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a predicar el Evangelio para que todo aquel que crea en el Evangelio no se pierda, más tenga la vida eterna. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! San Mateo, capítulo 13, versículo 44, dice, donde hemos leído al comenzar, el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¡Aleluya! ¿Ha escuchado? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, ¿verdad? En un campo, el cual un hombre de repente por casualidad lo halla, lo halla ese tesoro. ¡Amén! Y una vez que lo halla, no le avisa ni al dueño del campo, ni a nadie. Lo esconde, y la Biblia dice, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Y por qué lo compra todo aquel campo? Porque sabe que ahí hay un tesoro escondido, hay algo de gran valor. ¡Aleluya! ¡A su nombre! También el reino de los cielos es semejante a un mercader, que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¡Aleluya! ¿Cuál es esa perla preciosa? ¿Cuál es ese tesoro escondido? La palabra de Dios, el Señor Jesucristo, la vida eterna. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Cada vez que usted escudriña la Biblia, va a encontrar perlas preciosas, enseñanzas grandes, maravillosas. Por eso hay que abrir constantemente las páginas de la Biblia para meditar en ella. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en ella, para que guardes, para que hagas conforme a lo que está escrito. Entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Aleluya! Si queremos que las cosas nos salgan bien, hay que obedecer la palabra de Dios. A veces no obedecemos si queremos que las cosas nos salgan bien y renegamos encima. ¡Aleluya! No renieguen. ¿Ya? Así es el ser humano. Reniega de Dios. Reniega porque las cosas no le salen bien. Pero, ¿qué te van a salir bien las cosas si no estás obedeciendo? Si no obedecemos, el diablo nos acusa. El diablo nos acusa y pide permiso para hacernos daño. Pide permiso para enfermarnos. Pide permiso para devorarnos. ¡Aleluya! Pide permiso para hacernos algún mal. Porque Satanás, esa es su misión. El diablo ha venido para hurtar, matar, destruir y hacer todo lo malo. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren vivir en abundancia? ¡Dia gloria a Dios! Seguimos y por aquí vamos terminando allá, ¿ya? San Mateo, capítulo 13, versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Hay que buscar buenas perlas, ¿ya? Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¡Aleluya! Cómprese una Biblia, cómprese una perla preciosa. Es más importante que el celular. Ahora casi todos tenemos celular, ¿sí o no? Pero más importante que el celular es la palabra de Dios. Es más importante que todo. Porque esta palabra nos da... ¿Qué nos da esta palabra? Vida eterna, porque si obedecemos lo que dice la palabra, vamos a tener la vida eterna. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Dele ese valor que se merece la palabra de Dios. A veces no la valoramos. Amén. Por ejemplo, ese hombre que encuentra un tesoro. Ese tesoro estaba en un terreno. Ese terreno de repente era un terreno que nadie lo valoraba, lo veían como cualquier terreno. Amén. Pero el hombre encontró un tesoro y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo, aquel terreno. ¡Aleluya! O sea, valoró eso. ¡Gloria al Señor! ¡A su nombre! ¡A su nombre! El que no tiene espada, venda su capa y cómprese una. ¿Quién los aconseja? El Señor Jesús. No tienes espada, no tienes Biblia, vende tu capa y cómprate una. Una. ¿Ya? ¡Aleluya! Hay mucha gente que colecciona libros. Colecciona libros terrenales. Amén. ¡Aleluya! ¿Y por qué no tiene la palabra de Dios para que la escudriñes diariamente? Y esta palabra nos da sabiduría, nos da entendimiento. En cualquier circunstancia, si nosotros leemos la Biblia, esta palabra nos enseña cómo debemos reaccionar y actuar en cualquier circunstancia. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Cristos! Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. En esta tarde estamos echando la red. ¡Aleluya! Y ahí en esa red van a caer, como dice la Biblia, peces. Una vez llena, las sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. ¡Aleluya! ¿Está escuchando o no? Eso es lo que hace el predicador. Cuando el predicador está hablando, es como si estuviera echando la red. Amén. Si la red está rota, los peces se van a salir y no va a ser muy buena, no va a haber en abundancia. Pero si esas redes están bien, la echa y va a haber una buena cosecha. ¿Sí o no? ¡Aleluya! Va a haber en abundancia. Repito. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, las sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Si alguien no se duerma, diga gloria a Dios. Denle un aplauso para el Señor Jesús. Alábele, alábele. ¡Aleluya! ¡Qué diablo para tan terrible! Estamos predicando. ¿Se da cuenta cómo el enemigo no quiere que usted escuche la palabra de Dios? El enemigo hace lo posible para que la persona se duerma y no escuche. No se duerma, ¿ya? A la iglesia no se viene a dormir, se viene a alabar, a orar, a oír un momento la palabra de Dios. Le hablé que el alma necesita de esta palabra para que se alimente, ¿verdad? Si usted la escucha, está alimentando su alma. Amén. Alimente su alma. Terminamos acá. Versículo 50 de San Mateo 13. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Repito, ¿quiénes van a ir a ese lugar? Hombres y mujeres que mueren en pecado. Le hablé que hay denominaciones que le quitan a la palabra de Dios. Hay denominaciones que le añaden a la palabra de Dios. Por ejemplo, los mormones. Aparte de la Biblia, tienen el libro del mormón, huecas filosofías. Al tener un libro de mormón, ¿qué están demostrando con sus hechos? De que la palabra no es perfecta, que la palabra no está completa. ¿Sí o no? Porque le están añadiendo. El libro del mormón, huecas filosofías. Al hacer eso, con sus hechos, están diciendo que la palabra no está completa. Que la palabra no es perfecta. Y eso es mentira. Ya leímos. La ley de Jehová es perfecta. Amén. Entonces, ahí vemos a denominaciones que le añaden. ¿Y qué dice en Proverbios 30, 5 y 6? Que el que le añade la palabra, el Señor le va a llamar mentiroso. Y los mentirosos no entran al reino de los cielos. Al reino de los cielos entran personas que hablan verdad. Amén. Personas que hablan verdad. Hay que hablar verdad. Amén. Hay que hablar verdad. Hay que predicar la palabra tal y conforme está escrita. En esta tarde la campaña es con unción de aceite. Y eso está en la Biblia, por si acaso. En San Marcos, capítulo, gloria al Señor, 6. A ver ahora su Biblia. Evangelio según San Marcos. Aleluya. Capítulo 6. Versículos 12 y 13. Dice. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Quiénes predicaban? Los discípulos. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Cristo hablaba de arrepentimiento. Cristo decía, arrepentíos o pereceréis. Amén. Arrepentíos o pereceréis. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Eso está en San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Ahí lo puede leer. Amén. Aquí estamos en San Marcos, capítulo 6, versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Qué más? Y echaban fuera muchos demonios. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Así está escrito o no? ¿Y se cumple esa palabra? Se cumple. Y echaban fuera muchos demonios. Los demonios no se ven. Son seres espirituales inmundos. No se ven. Pero cuando se echa fuera, los demonios salen gritándose o no. Y aquí nosotros decimos, sal demonios en el nombre de Cristo. Estamos echando fuera demonios. Y echaban fuera muchos demonios. Y ungían con aceite a muchos enfermos. Ungían con aceite. ¿Y dónde le ungían? ¿En el cuerpo? ¿Dónde estaba la dolencia? No. La unción es en la cabeza. Salmos, capítulo 23, dice, Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Dónde la unción? En la cabeza. Amén. Porque a algunos, por ejemplo, le duele el estómago. Quiere que le unjan en el estómago. No, así no es. Algunos están enfermos de los ojos. Dice, pastor, húngeme acá los ojos. No, no es así. Otros dicen, pastor, dame un poco de aceite para tomarme. Aleluya. ¿Y por qué hablan así? Porque muchas veces van a otras denominaciones. Y en otras denominaciones les dan de tomar aceite, por si acaso. Eso no es bíblico. La vez pasada por Trujillo, a uno de una iglesia lo llevaron de emergencia a un hospital. Para hacerle lavado gástrico. ¿Qué había pasado? El pastor Neófito había orado un poco de aceite. El hombre estaba enfermo y le había dado de tomar aceite. Aleluya. Y el hombre se intoxicó y de inmediato lo llevaron al hospital para hacerle lavado gástrico. Y ese es un mal testimonio. Es una mala práctica. El Señor nos manda que tomes aceite. Dice, unges mi cabeza con aceite. Aceite. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Y ungían, ungían con aceite a muchos enfermos. Y la buena noticia es, y los sanaban. Es la unción con aceite. Trae doble bendición. Sanidad para el cuerpo y también sanidad para el alma. Recibe la unción. Su cuerpo está enfermo. Dios lo puede sanar. Su alma está enferma. Dios puede sanar a esa alma. Amén. Porque el alma también se enferma. ¿Cómo se enferma el alma? Cuando practicamos pecado con el cuerpo. Practicas adulterio. El alma está enferma. Practicas fornicación. Su alma está enferma. Practica idolatría, brujería, hechicería. Su alma está enferma y quizás está muerta. Si está muerta, Cristo dice, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aleluya. A su nombre. Nos ponemos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Hay mucho más que hablar sobre el tesoro escondido, la perla de gran precio, pero hay nada más. Amén. El tiempo es corto. Aleluya. Vamos a levantar nuestras manos y diga conmigo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Dios de Israel. Te doy gracias en esta tarde por tu palabra, Dios mío. Ayúdame a obedecer tus mandamientos. Aleluya. Obedecer tu palabra. Ten misericordia. Salva mi alma, Señor. Salva nuestras almas. Dale vida a nuestras almas. Aleluya. Aleluya. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? Levante sus manos. ¿Quiere practicar lo que dice la Biblia o no? ¿Se acuerda que dice Romano 10, 9? ¿Alguien se acuerda? Dice, confesar con nuestra boca al Señor Jesús. Ahora mismo podemos poner en práctica esa palabra. En esta oración usted puede confesar al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Ya? Y con esa oración su nombre puede quedar escrito en el Libro de la Vida. ¿Quiere que su nombre esté escrito en el Libro de la Vida o no? Levante su mano. Todo aquel que quiera escribir su nombre en el Libro de la Vida, levante las manos. Todo aquel que quiera practicar la palabra de Dios y confesar con su boca que Jesús es el Señor. Diga conmigo esta oración. Ollente, usted también repite esta oración. ¿Quiere vida eterna? Repite esta oración. Diga conmigo. Soberano Dios de Israel. Diga. Soberano Dios de Israel. He oído tu palabra que es viva y eficaz. En el nombre del Señor Jesús, perdóname todos mis pecados. Sana mi alma. Señor Jesús, te confieso como mi único Salvador y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, que mi nombre quede escrito en el Libro de la Vida y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Señor Jesús, ayúdame a obedecer tu palabra. Diga gloria a Dios. Más alegre, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle un aplauso contento, con alegría. Con alegría las palmas para Cristo. Cristo nos da vida eterna. Alabado sea el Señor. Tomen sus asientos. Qué grande bendición. Amén. Aleluya. Qué gran privilegio. Mientras tenemos vida física, podemos confesar a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Porque la persona que muere físicamente se acabó. Porque se muere físicamente. Si no aceptó a Cristo, lamentablemente se pierde. Pastor, ¿y qué pasa si le hago una misa, dos misas? Puede hacerle hasta mil misas si quiere. Pero si una persona en vida no aceptó a Cristo, lamentablemente esa persona se pierde. Amén. Por eso los cristianos tenemos el deber de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Salva a los que están en peligro de muerte. Amén. La responsabilidad que tenemos. Hay de mí si no anunciare el Evangelio. Hay que anunciar esta palabra. Amén. Aleluya. Salva a los que están en peligro de muerte. ¿Quién está en peligro de muerte? Esa persona que está en pecado. Esa mujer que camina por ahí con ropa de varón. Está en peligro de muerte. Porque si le llega la muerte física y se muere así, se pierde. Es que la Biblia dice que la mujer no se vista como hombre, ni el hombre se vista como mujer. Eso está en Deuteronomio 22.5. Aleluya. Pastor, pero Dios no quiere lo de afuera, solamente quiere lo de adentro. Eso enseña las falsas denominaciones. Pero Dios que te dice la verdad, no te dice eso. Te dice que te santifiques por dentro y también por fuera. Y Dios te dice que el hombre no se vista como mujer, ni la mujer se vista como hombre. Así está escrito, ¿verdad? Ese hombre que se viste como mujer está en peligro de muerte. Y hay que decirle, si te mueres así te pierdes, pero tienes esperanza todavía. Mientras respiras tienes esperanza. Puedes confesar a Cristo como tu Salvador. Aleluya. A su nombre. Esa persona que se alcoholiza está en peligro de muerte. Esa persona que adora las imágenes está en peligro de muerte. Le sorprende la muerte y se pierde. Por eso la Biblia dice, salva a los que están en peligro de muerte. ¿Cómo lo salvamos? ¿Con qué lo salvamos? Con la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Gloria al Señor. Entonces hay que leer la Biblia, ¿ya? Léala. Le hablé en la prédica que si no tiene Biblia, se compre una. Preocúpese. Preocúpese por su alma. Preocúpese en alimentar su alma. Cómprese una Biblia. Gloria al Señor. Señor, de repente deje de comprar algo material y cómprese una Biblia para que la tenga. Y la escudriñe todos los días. Amén. Y va a encontrar cosas lindas. Va a encontrar perlas preciosas. Aleluya. Y esta palabra es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Gloria al Señor. Esta palabra alumbra nuestros caminos. Esta palabra ordena nuestros pasos. A veces estamos desordenados y vacíos. Amén. El salmista dice, ordena mis pasos con tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Eso dice en el Salmo 119, versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra. Amén. El Señor puede ordenar nuestra vida con su palabra. Gloria al Señor. Usted está viviendo una vida desordenada. Ordene su vida con la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. Y nos ordenamos, pues. Porque desordenados no vamos a entrar al reino de los cielos. Por eso David dice, ordena mis pasos con tu palabra. Ahora, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. No solamente el joven limpia su camino con guardar la palabra, sino en general todos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar la palabra de Dios. Porque esta palabra nos limpia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién lo dice? Cristo. San Juan, capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros, le dice a sus discípulos, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Entonces, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia, hay que escudriñarla diariamente. Gloria a Dios. Aprender versículos bíblicos. Y tratar de llevarla a la práctica. Hay que practicar lo que dice la Biblia. Hace un momento practicó lo que dice la Biblia. Al confesar a Cristo como su Salvador, está practicando lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Qué más? Orar. Cuando oramos, estamos practicando la palabra del Señor. Porque Cristo manda, dice, orad y velad para que no entres en tentación. Cuando usted y yo oramos, estamos practicando la Biblia. ¿Se la cuento o no? A ver, sin saber, y la persona ya está practicando la palabra de Dios. Aleluya. A su nombre. Cuando usted canta alabanzas para Dios, ¿estará practicando lo que dice la Biblia o no? Claro, eso dice la Escritura. Cuando nos congregamos a la casa de Dios, ¿estámos practicando lo que dice la Biblia? Sí. Sí, la practicamos. Porque la Biblia dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí Jehová derrama bendición y vida eterna. Qué maravilloso es congregarse, ¿sí o no? Muy bien, vamos a cantar unas alabanzas. ¿Quiere cantar alabanzas para Dios o no? Vamos a practicar la palabra del Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré. Todos, todos. Vare a mi Señor. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Amén, Señor Jesús. Aleluya. Este es el Cristo que yo predico. Que sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Y nos bendice también, ¿sí o no? Y nos da victoria. Con Cristo somos más que vencedores. Amén. Ahora vamos a otra cosa. ¿Cuántos escuchan el programa La Voz de Salvación? Vamos a las ofrendas, ¿ya? Vamos a las ofrendas. ¿Alguien ha preparado su ofrenda o siente ofrendar para apoyar la obra de Dios? Lo hace voluntariamente. Amén. Muchos critican a la iglesia pentecostal a cosecha por las ofrendas, ¿ah? Unos critican por ignorancia, otros por envidia. Porque de todo hay. Amén. Aleluya. Algunos critican por ignorancia porque les han engañado. Otros critican por envidia. Aleluya. Por envidia. ¿Y por qué nos tienen envidia? Porque la gente viene a este lugar. Porque los enfermos se sanan. Porque los demonios salen gritando. Porque los paralíticos caminan. Los ciegos ven. Y eso le genera envidia a los falsos profetas. Eso acontecía cuando Cristo predicaba. Jesucristo predicaba. Y los falsos profetas le tenían envidia. ¿Y por qué le tenían envidia? Porque con Cristo había milagros. Había señales. Y la gente no era tonta. La gente veía y acudía al Señor porque veía las señales. Por las señales que hacía en los enfermos. Aleluya. En esos tiempos también la gente ve señales, ve milagros y se viene para acá. Aunque a veces la palabra es dura porque la palabra a veces es dura para el que está haciendo lo malo. Aleluya. Para el que está haciendo lo malo, a veces la palabra es dura. Pero para el que no, tranquilo, la recibe con gozo. ¿Sí o no? Aleluya. A su nombre. Entonces, algunos critican por envidia y otros por ignorancia. Amén. Porque escucharon y repiten como loros y no, sin saber si es así o no. Amén. Por ignorancia. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Aleluya. Dios es muy bueno. Entonces, vamos a las ofrendas. Con su ofrenda, la obra de Dios sigue adelante. Seguimos construyendo locales para la iglesia. La iglesia sigue avanzando. Ya vamos avanzando en Pacanguía, la obra de Dios. Ahí estamos construyendo un local de más o menos 1200 metros cuadrados en plena Panamericana. Vamos avanzando. De ahí se irá a otros lugares, si Dios lo permite. Aleluya. Y la obra sigue creciendo. Amén. ¿Con qué se construye eso? Con diezmos y ofrendas, que son voluntarias. Eso que quede claro, ya. Las cosas de Dios son voluntarias. Usted tiene que sentir, lo hace. Usted tiene para ofrendar, pero no quiere ofrendar, no hay problema. Aleluya. Amén. ¿Alguien preparó una ofrenda, un voto de 50 soles o algo más? Pase adelante. ¿Preparó una ofrenda, un voto o quizás una primicia de 50 soles o más? Pase, venga. Aleluya. Ahí van pasando las personas. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga al hermano. Trae un voto de 300 soles. ¿Cómo? Mi hija, mi hija, mi hija trabaja mucho, que es un negocio. Sí, sí envía él. Su hija envía 300 soles. Fuerte las palmas para Cristo. Dios le bendiga. Por acá traen 100 soles. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Por acá traen 50 soles. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Por acá trae el hermano, mil soles. Aplausos para el Señor. Aleluya. Por acá traen 390 soles. Gloria al Señor. Por acá traen dos votos de 50. Dios le bendiga. Los niños también ofrendan. Traen 100 soles. 50 soles. Por acá traen 200 soles. Aplausos para Cristo. Aleluya. Dios le bendiga. Por acá trae 500 soles la hermana. Aleluya. Dios le bendiga. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Donicia. ¿Qué testimonio? Vengo esto porque yo pedí que mi niño estaba embarazada y que mi niño fuera varón, mi bebé. Y gracias a Dios. Usted hizo un voto para tener varón, ¿verdad? Y ahí está el niño. Señor, ¿cuántos meses tiene? Tiene 19 días. 19. Ah, 19 días. Recién ha nacido. Está sonriente. Dios le respondió su oración. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Fuerte las palmas para Cristo. La hermana pidió un hijo varón. Posiblemente tiene varias hijas mujeres. Aleluya. Y el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Quiero ofrendar con 20 soles, también pase. Venga. Venga. Y lo ofrendes voluntariamente. Quiero ofrendar con 20 soles o 10 soles, pase. Por aquí va pasando una niña. Trae. A ver, cuidado. Ajá. Dios le bendiga. Quiero ofrendar con 10 soles, 20 soles. Pase, venga. Y sigue pasando la gente, orientes. Por acá trae un hermano, 20 soles. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Quiero ofrendar. Dios le bendiga. Los niños por acá también pasan. Dios le bendiga. 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 Dios le bendiga a la colaboradora Por acá traen cinco votos Dios le bendiga Alabado sea Jehová Jehová produce el querer como el hacer Amén, Dios le bendiga Gracias por su ofrenda Nos ponemos de pie por favor Vamos a ponernos de pie Vamos a orar por las ofrendas Usted de repente tiene una moneda Quiere ofrendarla para Dios Levántela y ya no pase para adelante Dios le bendiga De repente quiere ofrendar con diez céntimos Puede levantarlo ahí O una moneda, cualquiera que sea la cantidad Levántela ahí voluntariamente Dios le bendiga Aleluya Amén Vamos a orar Si usted no tiene para ofrendar no hay problema No se preocupe ni piense mal Dios le bendiga a la hermana anciana Vamos a orar ya Comienza a decir Gloria, 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 gloria a Dios Oh Dios, oh Dios Padre querido Mi alma te alaba Oro por estas ofrendas especiales Bendícela, multiplícala Tenlas en cuenta Esos nombres que están en los votos Tenlos en cuenta Señor Bendice la ofrenda levantada Y repréndelo al devorador Todo espíritu de miseria Espíritu del diablo Te ato en el nombre de Cristo Sal demonio Salga Salga En el nombre del Señor Jesús Amén Pasen los hermanos y las hermanas Pasen con el alfolín Siéntese, siéntese Siéntese, siéntese Aleluya Mientras van pasando Vamos a cantar para Dios Amén Quien da con alegría En el cielo brillará En el cielo brillará En el cielo brillará Quien da con alegría En el cielo brillará Y Dios recompensará El Señor multiplicará Oh Señor Bendice las ofrendas Oh Señor Bendice las ofrendas Bendice A sus hijos A sus hijos Que ofrendan De todo corazón Bendice Y bendiciendo Su pan de cada día Oh Señor Quien da con alegría En el cielo brillará En el cielo brillará En el cielo brillará Quien da con alegría En el cielo brillará Y Dios recompensará, el Señor multiplicará Gloria a Dios Aleluya, todavía están pasando, todavía están pasando Ollentes, son las cuatro de la tarde en todo el Perú Este viernes vamos a estar de campaña, atención, este viernes En nuestra sede nacional, Chosica del Norte, La Victoria Chiclayo A partir de las siete de la mañana, traigan todos los enfermos Dios estará haciendo grandes milagros, amén Invitamos a los católicos, oyente católico, Cristo le ama Venga con su familia, venga, venga a la iglesia Pentecostal a cosecha Los libres pensadores, hermanos de otras denominaciones Todos, vengan a congregarse Le reiteramos la dirección, nuestra sede nacional Chosica del Norte, La Victoria Chiclayo Lambayeque, amén Aquí en Juan Fanning 457, también la campaña A las siete de la mañana, once de la mañana y dos de la tarde Amén, aleluya Y este viernes comienzan tres días de campaña por aniversario Aniversario en Casma, junto al cruce San Diego Tabón Alto Este viernes estamos 12 de julio, a partir de las ocho de la mañana Prepárese con toda la familia, atención Casma, atención Perú Este viernes, pasado mañana, este viernes 12 de julio, a partir de las siete de la mañana Puede ir llegando ya, aleluya, a esta campaña por aniversario de la iglesia Pentecostal a cosecha en Casma La campaña va a ser con unción de aceite, amén, aleluya ¿Quién vive? A su nombre Damos gracias por sus ofrendas, que Dios le bendiga Ahora vamos a orar por los votos de agradecimiento, amén Los votos están en la Biblia Quiere hacer un voto, lo puede hacer voluntariamente Hay visitantes en esta tarde De repente ven este sobre, no sabe de qué se trata Aleluya Este sobre se llama voto de agradecimiento, ya Los votos están en la Biblia ¿En qué consiste hacer un voto? El hacer un voto es hacer un pacto con Dios, un compromiso Usted le pide algo y le va a prometer algo ¿Escuchó el testimonio de la hermana, verdad? ¿Escucharon? La hermana que pidió un varón, amén Tiene su esposo y le dijo, Señor, estoy embarazada y quiero tener un hijo varón Y Dios dice, clama a mí y yo te responderé Hizo su voto, Dios le respondió Y ahora trae su voto para darle gracias a Dios, amén Eso que quiere decir, que el voto lo trae cuando recibe lo que ha pedido La hermana recibió, entonces trajo lo que había prometido para Dios Usted también, este sobre lo puede recibir gratuitamente Una vez que lo recibe, usted le pide algo a Dios De repente está enfermo, puede pedirle que le sane O tiene un tumor, o de repente tiene cáncer Señor, si tú me sanas del cáncer Yo te prometo traer una ofrenda de tanto para darte gracias Usted va y comprueba que el cáncer ya no hay Usted trae la ofrenda que ha prometido para Dios, amén Pasen los hermanos y las hermanas con los votos de agradecimiento Aleluya, a su nombre Personas con SIDA Han hecho voto con Dios Y se han sanado El día lunes Vi a una hermana Que nos acompaña aquí en la iglesia Desde hace por lo menos 18 años Amén Esta hermana llegó con SIDA Aleluya Llegó con SIDA Gloria al Señor Ella con su esposo Desahuciado de la ciencia médica Aleluya Y comenzaron a congregarse en la iglesia pentecostal a cosecha Recibían las oraciones e hicieron un voto El voto creo que lo hicieron de 200 soles Algo así está en su testimonio Aleluya La Recibieron la oración la hermana con su esposo Y desaparecieron todas las dolencias que tenían Amén Para comprobar el milagro fueron a hacerse la prueba de Lisa Y cuando le hicieron la prueba de Lisa Le salió negativo No tenía SIDA Amén Cuántos años han pasado como 18 años y un poco más Y la hermana vive para la gloria de Dios Amén Y es miembra de la iglesia pentecostal a cosecha Una persona condenada a morir por esa enfermedad Porque el SIDA estás condenado a morir Esa enfermedad te lleva a la muerte Amén Pero Cristo es la resurrección y la vida Cristo sana el SIDA Y cualquier otra enfermedad Amén Solamente hay que creer Nos ponemos de pie Vamos a orar por los enfermos Póngase de pie Vamos a levantar nuestros votos Levante su voto así bien alto Levante su voto Así mueva su voto Ajá Comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Te adoro en espíritu y en verdad Confirma la oración por los votos de agradecimiento Pasa tu sangre sobre tus votos Dios mío Aleluya, aleluya Señor, ten misericordia Aleluya, aleluya, aleluya Responde lo que te pedimos Y repréndelo al diablo Reprende las enfermedades, las brujerías, hechicerías En el nombre de Cristo Sal, demonio Salga, espíritu inmundo En el nombre del Señor Jesús Amén Guarden sus votos Guarden sus votos ¿Hay enfermos en esta tarde? ¿Sí? Por ahí algunos enfermos Póngase de pie Vamos a orar por los enfermos Vamos a orar por liberaciones primeramente Vamos a orar por liberaciones Aleluya A ver, ¿cuántos enfermos hay? Levante la mano ¿Hay enfermos o no? A ver, los enfermos Ahí están los enfermos Vamos a orar Póngase de pie Vamos a orar por liberaciones Y luego los invitamos a pasar aquí adelante Para que reciban la oración, ¿ya? Vamos a orar Levante su mano Vamos a orar un momento Comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Todos vamos a orar Aleluya, aleluya, aleluya Oh, gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor Te adoramos, Dios mío, en espíritu y en verdad Ten misericordia en esta tarde Hoy día miércoles 10 de julio Aleluya, aleluya, aleluya Oh, gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Cúbreme con tu poder, Dios mío Perdona mis pecados, mis ofensas Perdona mis faltas, mis fallas Perdona mis errores, Dios mío Aleluya, aleluya, aleluya Oh, gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Todos orando, todos orando Vamos todos a orar Aleluya, aleluya, aleluya Ten misericordia, Dios mío Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Envía la sanidad, la medicina de lo alto Ten piedad, Señor Aleluya, aleluya, aleluya Oh, gloria, 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 gloria a Dios Todos a orar, todos a orar Aleluya, aleluya, aleluya Los que están enfermos, vamos a orar Todos, usted está sano también Ore por el que está enfermo Aleluya, aleluya, aleluya Ten misericordia, Dios de Israel Ten misericordia, Dios de Israel Aleluya, aleluya, aleluya Ven a sanar, ven a libertar Para ti todo es posible, Dios mío Te pedimos que aumente la fe Oh, gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo las enfermedades Van saliendo las brujerías, hechicerías Van saliendo las obras de las tinieblas En el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya, aleluya, aleluya Oh, gloria, gloria, gloria a Dios Ven a libertar, Señor Jesús Ven a sanar Oh, gloria, gloria, gloria a Dios Vale, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo los demonios Van saliendo las enfermedades Van saliendo, van saliendo Aleluya, aleluya, aleluya Oh, gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Ten misericordia, Dios eterno Ten misericordia Ven a sanar, ven a libertar Oh, gloria, gloria, gloria a Dios va saliendo los demonios, va saliendo las enfermedades, van saliendo, van saliendo, aleluya, 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 atormenta al diablo, Señor Jesús, atormenta a los demonios, manda tu fuego, Dios mío, manda fuego de lo alto, va saliendo, van saliendo las obras del diablo, aleluya, 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 oh gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 va saliendo las enfermedades, van saliendo, van saliendo, quémalo al diablo, Señor Jesús, quémalo al demonio, manda fuego de lo alto, atormentalo al diablo, atormentalo a Satanás, salga las enfermedades, salga la brujería, sale gritando demonio, dando voces, salga ahora, quema Señor Jesús, manda fuego, Dios mío, quema Señor Jesús, aleluya, 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 oh gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo las enfermedades, van saliendo, van saliendo, aleluya, 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 manda tu fuego, Dios mío, descienda fuego de lo alto, oh gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 oh gloria a Dios, gloria a Dios, todos orando, todos orando, aleluya, 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 oh gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo las enfermedades, van saliendo las brujerías, quémalo al diablo, Señor Jesús, quedas atado, principado, hueste espiritual de maldad, toda fuerza del enemigo cae por tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, aleluya, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 cierren sus ojos, todos orando, todos orando, aleluya, 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 ten misericordia, Dios mío, ten piedad, Padre Santo, Dios poderoso, aleluya, 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 quémalo al diablo, Señor Jesús, quémalo a los demonios, toda brujería trabajada en comida, en bebida, bota para afuera esas brujerías, toda brujería trabajada, en tierra de muertos, al filero, el muñeco, salga en el nombre de Cristo, va saliendo, va saliendo los demonios, va saliendo, van saliendo, aleluya, 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 va saliendo los obras del diablo, hay poder en la sangre de Cristo, aleluya, 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 va saliendo, va saliendo, demonio, tiene que salir ahora, salgan esas personas en el nombre de Cristo, va saliendo, va saliendo, suelta demonios ese cuerpo ahora, manda fuego Dios mío, tu espada de fuego descienda ahora, tu palabra es como fuego, aleluya, 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 manda fuego Dios de Israel, manda fuego, manda fuego, aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 va saliendo, va saliendo los demonios, va saliendo las enfermedades, van saliendo, van saliendo, en el nombre de Cristo, sal demonios, en el nombre del Señor Jesús, amén. Todos los que están enfermos, pasen adelante, venga, venga, especialmente los que nos visitan, vamos a darle, gloria al Señor, un lugar a los que nos visitan, ya luego pasan los que ya están viniendo, pasen los visitantes primeramente, para que reciban la oración gratuitamente, amén. Las oraciones son gratuitas en la iglesia pentecostal a cosecha, gloria al Señor Jesús, pase, venga, aleluya, ¿quién es el que sana? ¿Quién es el que sana? El Señor Jesucristo, amén, pase, pase, venga, aleluya, ahí están los visitantes, preferencia visitante, ya luego ya el resto que ya siempre viene, ya con la unción o ahí nomás en su banca puede quedarse, ahí Dios lo puede sanar, amén. Los visitantes, aleluya, de repente viene primera vez y no sabe mucho orar, va a conversar con Dios, ya, en la oración va a conversar con Dios, el que pide recibe, usted está mal de sus ojos, va a pedirle a Dios que le sane, ya, dígale Señor Jesús, estoy mal de mis ojos, abre mis ojos, amén, y el Señor puede abrir los ojos a los ciegos, tiene un tumor, dígale Señor, tengo este tumor, opérame, sáname, está paralítico, pídale a Dios que le sane, Señor, hazme caminar en esta tarde, para ti todo es posible, Señor Jesús, aumentame la fe, amén, así va a orar, ya, y quizás sabe el Padre Nuestro, yo creo que todos sabemos el Padre Nuestro, ¿verdad? Sabe el Padre Nuestro, ore ese Padre Nuestro, eso está en la Biblia, amén, aleluya, y glorifique a Dios, diga gloria a Dios, gloria a Dios, y cierre sus ojos en la oración, Señor Jesús, libértame de los demonios, Señor Jesús, sáname, amén, aleluya, levante su mano, seguimos en la oración, ahora viene la imposición de manos, ya, los hermanos van a poner las manos sobre la cabeza, conforme dice San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18, amén, digamos, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 vamos a orar, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 todos a orar, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 oh, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 Señor Jesús, ten misericordia en esta tarde, confirma la campaña, Señor, guerra a todas las brujerías, hechicerías, y enfermedades incurables, ven a libertar, ven a sanar, para la gloria tuya, Dios mío, aleluya, 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 gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 confirma la imposición de manos, tu palabra dice, pondrán las manos sobre los enfermos, y sanarán, confirma tu palabra, Dios mío, que es viva y eficaz, confirma, confirma, Dios eterno, aleluya, 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 oh, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 va saliendo las enfermedades, van saliendo los demonios, va saliendo, va saliendo, aleluya, 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 oh, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 quémala el diablo, Señor Jesús, quémala el demonio, va saliendo, va saliendo demonio, va saliendo las enfermedades, van saliendo, van saliendo, hay poder en la sangre de Cristo, aleluya, 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 va saliendo los demonios, va saliendo, va saliendo, quémala el diablo, Señor Jesús, banda tu fuego, Dios mío, atormentalo al diablo, atormenta a los demonios, quémala, Señor Jesús, aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 dale la gloria al Señor Jesús, diga gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 oh, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 ten misericordia, Dios mío, ten piedad en esta tarde, confirma milagros, Señor, confirma liberaciones, va saliendo los demonios, va saliendo las enfermedades, van saliendo, van saliendo, quémalo al diablo, Señor Jesús, va saliendo, va saliendo, manda tu fuego, Dios mío, atormentalo al diablo, sale gritando, demonio, sale gritando, Satanás, dando voces, salga ahora, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, va saliendo, va saliendo los demonios, gritando ahora, sale gritando, demonio, quémalo al diablo, Señor Jesús, va saliendo, va saliendo, gritando, demonio, gritando ahora, comienzan las liberaciones, oyentes, hoy 10 de julio del año 2024, en la iglesia pentecostal a cosecha, sal, demonio, quema, Señor Jesús, gritando ahora, dando voces, gritando, demonio, quémalo al diablo, Señor Jesús, manda fuego, sal, demonio, en el nombre de Cristo, mándale más fuego, Dios mío, atormentalo al diablo, atormentalo, va saliendo ahora, sal, demonio, va por tierra, en el nombre del Señor Jesús, aleluya, 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 oh, gloria, gloria, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 va saliendo, va saliendo los demonios, sale gritando ahora, dando voces, salga demonio, quema al Señor Jesús, manda fuego, Dios mío, quémalo, quémalo al diablo, va saliendo, va saliendo, aleluya, 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 quémalo al diablo, Señor Jesús, manda tu poder, Dios mío, aleluya, 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 va saliendo las enfermedades, van saliendo los demonios, va saliendo, va saliendo, no resista ahora, demonio, oh, gloria, gloria, gloria a Dios, manda fuego, Dios mío, manda fuego, Señor Jesús, aleluya, 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 va saliendo, va saliendo los demonios, oh, gloria, gloria, gloria a Dios, sale gritando, demonio, la palabra de Dios es verdad, va saliendo, va saliendo, quema, Señor Jesús, quema al diablo, tu palabra, dice, Señor, en mi nombre estarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, y los enfermos sanarán, confirma tu palabra, atormentalo al diablo, sale gritando, demonio, arroja esa agujería, bota para afuera esa mascumbería, arroja ahora, quema, Señor Jesús, va saliendo, va saliendo, gloria, gloria, gloria a Dios, todos orando, todos orando, levante las manos, oramos al Señor, al Señor Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 va saliendo, va saliendo, sale gritando, demonio, gritando ahora, gloria, gloria a Dios, dando voz al demonio, permiso, permiso, sal demonio, sale esta mujer ahora, gritando, demonio, salga, otra mujer por acá, cuidado, cuidado, de permiso, de permiso, cuidado niños, sal demonio, gritando ahora, gritando, ay Dios, me gusta, no me gusta, no choco el aceite, gritando, demonio, en el nombre de Señor Jesús, que terrible oriente las liberaciones, hoy 10 de julio del 2024, en la iglesia pentecostal, la cosecha, sal demonio, tres colaboradoras oriente, sujetando a una persona, totalmente poseída por los demonios, quema Señor Jesús, sal demonio, la sangre de Cristo tiene poder, suelta demonio, suéltala a esta mujer, en el nombre de Cristo, liberaciones oriente, conforme a la palabra de Dios, San Marcos capítulo 1, versículo 23, en adelante, sal demonio, y muchos pasajes de la Biblia, salga demonio, otra persona por ahí arrojando la brujería, sal demonio, quema Señor Jesús, queda satado, principado, sal demonio, va por tierra, poder en la sangre de Cristo, quedas atado ahora, sujétate demonio, sal demonio, va por tierra, oh gloria, gloria, gloria a Dios, va saliendo, va saliendo el demonio, va saliendo, sal demonio, otra mujer por acá oyentes, poseída por los demonios, sal demonio, va por tierra, cae por tierra, por tierra demonio, quedas atado, sal demonio, gloria, gloria, gloria a Dios, liberta a los niños Señor, ten misericordia Dios mío, libera, libera de los demonios, poder en la sangre de Cristo, va saliendo, va saliendo los demonios, aleluya, 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 oh gloria, gloria, gloria a Dios, va saliendo, va saliendo, no resista Satanás, no resistas ahora, arroja estas brujerías, arroja esta macumería ahora, suelta demonio, quémalo al diablo, va por tierra, por tierra demonio, déjala que caiga, déjala que caiga, sal demonio, quema Señor Jesús, cuidado, cuidado, gloria, gloria, gloria a Dios, va saliendo, va saliendo, va saliendo las enfermedades, va saliendo las brujerías, va saliendo, va saliendo, oh gloria, gloria, gloria a Dios, la sangre de Cristo tiene poder, va saliendo demonio, sujétate en el nombre de Cristo, sujétate demonio, en el nombre del Señor Jesús, la sangre de Cristo tiene poder contra ti, no, queda satado, chua, el demonio, por tierra, cuidado, cuidado, déjala que caiga, quema Señor Jesús, oh gloria, gloria, gloria a Dios, en el nombre del Señor Jesús, amén, aleluya, mira, mira lo que está pasando aquí adelante, mira como el diablo grita en esa mujer, que terrible, mira acá, usted nos visita de repente, le parece algo extraño, esta es la Biblia, ya, son las liberaciones, son las señales del Evangelio, el Señor Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios, amén, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán, aleluya, ¿quién vive? cuando están viendo y escuchando las liberaciones, diga gloria a Dios, aleluya, mire por allá, levante su mano, diga conmigo, quema Señor Jesús, en el nombre de Cristo, Espíritu del Diablo, sal demonio, salga, en el nombre del Señor Jesús, amén, abren sus ojos, levántese, levántese, aplauso para Cristo Jesús, alábele, alábele, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, levántese, levántese en el nombre del Señor Jesús, amén, ahí están las personas se reincorporando, se levantando, levante su mano, diga conmigo, Señor Jesús, diga, Señor Jesús, ten misericordia, aumentame la fe, y sáname, en esta tarde, Señor Jesús, has llevado, mis enfermedades, en la cruz, del Calvario, y por tus llagas, somos sanos, y curados, diga, gloria a Dios, diga, Cristo vive, gloria a Dios, la sangre, de Cristo, tiene poder, amén, ahora busque su dolencia, a ver, vamos, busque su dolor, el que tenía, a ver, por ahí, la persona, esas muletas, a ver, hágale una oración por ahí, a ver cómo está, aleluya, a ver cómo se siente, conversamos con algunas personas, y luego hacemos la unción con aceite, amén, todavía hay dolor, acérquese a los hermanos colaboradores, diáconos, que le ayuden con una oración, ya sanó, pase, venga, venga, acérquese, acá, aleluya, para conversar, y el nombre de Dios sea glorificado, amén, ¿quién vive? A su nombre, aleluya, a ver, haz la prueba, si no, hazle una oración más, a ver qué pasa, vamos a conversar por acá, una niña se acerca, su nombre, Janmín Araceli, de que sanó, hoy 10 de julio, en la iglesia Pentecostal, la cosecha, ¿qué tenía? De la fiebre, de la fiebre, estaba con fiebre, y ahora, ¿ah, ya no hay fiebre? Ya no, ya no hay fiebre, usted es su mamá, acérquese, ¿cómo se llama usted? María Genara, ¿qué pasaba con su hija? No, dos días no ha podido comer, estamos en el mes de ayuno, y el día bronquias, ¿está con fiebre su niña? Sí, no ha querido comer, dos días no ha estado comiendo, ahora, tócale a ver, ¿cómo está la fiebre? Ya no tiene, ¿quién le sanó? Nuestro señor Jesucristo, ¿en qué iglesia le ha sanado Cristo niña? La iglesia Pentecostal, la cosecha, ¡Qué alegría! ¡Fuerte las palmas para Cristo Jesús! ¡Aleluya! Milagro, sanidad y liberaciones, en la iglesia Pentecostal, la cosecha, que es dirigida por el pastor Francisco Córdoba Rodríguez, nuestra sede nacional, Chosica del Norte, La Victoria Chiclayo, cultos todos los días, ocho de la mañana, y una de la tarde, ¿su nombre? Leslie, voy a dar testimonio, un día mi cuñado venía así a la casa, entonces un montón de policías venían detrás de él, y como si hubiera hecho algo malo, entonces llegó a la casa y salimos a ver un montón de policías, y nosotros, de policías, y yo dije, la sangre de Cristo tiene poder, y entonces se iban bajando, bajando, y se fueron, gracias a Cristo. Dios le bendiga por su testimonio, aplauso para el Señor Jesús, ya sanó, su nombre. María, Dios la bendiga, pastor, he venido con un dolor de riñones, me dolía la cabeza. Hoy, 10 de julio del 2024, usted ha llegado a la iglesia Pentecostal, la cosecha, con dolor de riñones, y que más? La cabeza, que me dolía bastante, pastor. ¿Y ahora cómo se encuentra? Ahora ya estoy sana. Sana, ¿quién le ha sanado? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal, la cosecha. Dios le bendiga por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesucristo, qué maravilla, aleluya, su nombre. Elena, voy a dar mi testimonio, y al lunes, yo estaba orando al Señor, porque yo dije, Señor, quiero hacer la campaña, pero no tengo pasaje. Entonces, día lunes, Señor, me bendició con 40 solos, para mi pasaje, yo le gracias a Dios. Dios le respondió. Porque Dios dice, clama a mí, y yo te responderé. Aplauso para el Señor Jesús. Acérquese. Su nombre. Mariciel. ¿De qué sanó, hoy 10 de julio del 2024, en la iglesia Pentecostal, la cosecha? Mi niña estaba con bastante fiebre, le cogió fiebre en las bancas, tenía bastante calentura, y después de la oración, ya está fría. Increíble, ¿no? Su niña ha estado con calentura, con fiebre, recibió la oración, y vino la medicina del cielo. ¿Quién le sanó de la fiebre a su niña? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal, la cosecha. Aplauso para el Señor Jesucristo. Aleluya. Qué maravilloso el Señor Jesús. Vamos a conversar con esta persona. Diga, amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. ¿Cuál es su nombre? Nativa. Doña Nativa, ¿de qué sanó, hoy 10 de julio del 2024, en la iglesia Pentecostal, la cosecha? Mi cuerpo, dolor de mi cabeza. ¿Así? Sí, estaba con mi madre, variada mi cabeza, me doblía bastante mi cabeza. ¿Cuánto tiempo? Me sentía, tres días. Tres días, tranquilices, tranquilices. ¿Y ahora? Ahora estoy sana ya, Señor, me ha dejado, me dobló. ¿Quién le ha sanado? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal, la cosecha. Qué alegría, aplauso para Cristo Jesús. Milagros, sanidades, liberaciones, en la iglesia Pentecostal, la cosecha. Su nombre. Gladys, pastor. ¿De qué sanó? Voy a dar mi testimonio sobre mi esposo. Estuvo el domingo, le dio un cólico y escalofríos. Entonces, yo orando, le digo, Señor, si tú sanas a mi esposo, voy a dar mi testimonio y mi voto. Y mi esposo ya está sano y hay curado. Milagro de Dios. Yo le bendigo por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesús. Acérquen. Su nombre. Beatriz. ¿De qué sanó hoy 10 de julio en la iglesia Pentecostal, la cosecha? Pastor, me fui de viaje y hice mi voto para que el Señor me lleve con bien, me traiga con bien y he llegado con bien, pastor. Le doy gracias a Dios. Gracias a Dios. Aplausos para el Señor Jesús. Aleluya. Maravilloso el Señor Jesús. Amén. ¿Cómo está el hombre? Ah, ¿hay o no hay dolor? A ver, ¿hay una oración más? ¿Hay una oración? ¿Usted es colaborador? Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Hay un hombre, oyentes, que lo han traído con muletas. Aleluya. Ya dejó las muletas. Ya está caminando, pero todavía dice que tiene un poco de dolor. Yo creo que con la unción de aceite, Dios confirma el milagro. Amén. Aleluya. Vamos a hacer la oración de la unción con aceite, con el diácono Julio y el diácono Augusto. Amén. Aleluya. Aquí está el aceite. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. Este viernes, oyentes, le invitamos con toda su familia, venga, a la iglesia Pentecostal, la cosecha. Este viernes, campaña en oración y ayuno. La iglesia Pentecostal, la cosecha, todo el mes de julio, está en ayuno. Amén. Y Dios está haciendo tremendas cosas, tremendos milagros. Aleluya. Amén. Mañana jueves, también puede venir con su familia. Mañana jueves, desde las ocho de la mañana, aquí a Juan Fanning, cuatrocientos cincuenta y siete, Chiclayo, Perú. Aleluya. ¿Cómo vas? Ah. ¿Qué tienes ahí? ¿Clavos? ¿Te han puesto o qué? ¿Qué tienes? ¿Clavos o qué? A clavos. A ver, acerca, 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 acerca. Dí, amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. ¿Cómo te llamas? Jacob Alejandro Sánchez Leonardo. ¿Tú has venido con esa muleta, uno o dos? No, dos, dos. ¿Sin esas muletas, tú podías caminar o no? No podía, no podía, nada. O sea, no podías dar ni un paso sin esas muletas. Sí, no podía. ¿Y ahora la has dejado por ir las muletas? ¿Por qué? Señor, ya me sanó. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya caminas sin muletas? Sí, sin muletas ya camino ya. ¿Y quién te ha sanado? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Vente, cosa de la cosecha. ¿Qué fecha estamos hoy día? 10, 10 de julio. ¿Qué año? 2004. 2024. ¿Saben qué iglesia se encuentra o no? Se vende cosa de la cosecha. Qué alegría, fuerte las palmas para Cristo. Alábele, alábele. A ver, siga caminando. El hombre tiene fierro, por eso no camina totalmente. Pero ya, mira, 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 fuerte las palmas. Alábele, alábele. Levanta las muletas, gloria a Dios, diga, gloria a Dios. Levanta las manos, da gloria a Dios. Un hombre oyentes con dos muletas. Dice que sin las muletas no podía caminar absolutamente nada, nada. Ahora camina sin muletas. ¿Cuánto le están viendo? Diga, gloria a Dios. Diga, gloria a Dios. Tremendos milagros. En la iglesia pentecostal acosecha. Increíble, ¿eh? ¿Y qué pasó? ¿Por qué usted utilizaba las muletas? Como decía, tenía accidente, moto, lineal. ¿Hace qué tiempo te accidentaste? Ya, ¿cómo se llama? Pasaron cuatro meses y ya operaron. ¿Te operaron? Sí, operaron. ¿Y te pusieron clavos? Sí, me pusieron clavos y ayer ya saqué. Sí, 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 por el clavo, ya saqué ayer. ¿Ya está viniendo primera vez? No, ya antes venía ya de Colima. Sí, sí, sí. ¿Y sin muletas? O sea, no daba ni un paso. No paso, no caminaba. Sí. Y ahora ya caminas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Por qué un poco no puedes doblar muy bien el pie? ¿Qué pasa? Es que también ¿qué se llama? ¿Qué se llama? Faltaba, ¿qué se llama? No puedo doblar más pie, por eso puedo caminar, no puedo derecho. Pero ahora ya caminas, ya, ¿estás hinchado un poco? No, no. Ya, vamos a seguir orando con la unción de aceite, pero lo importante es que ya comienzas a caminar. ¿Qué tenías, dolor o qué? Poco dolor tenía, poco dolor. ¿No casi podías accionar el pie? Sí, sí, tenía, sí, no, sí sentaba por el día, pero no podía caminar todavía, no podía, ahorita ya estoy caminando. ¿Estás contento con el milagro? Sí, también vos te agarré, ¿cómo se llama? Primero agarré 200, otra vez sí, ¿cómo se llama? Ya he agarrado 300, ahí sí, ese voto lo traes cuando ya uno recibe, así es entendido, ¿no? Entendido, el voto se trae cuando recibe lo que uno pide, amén. Ahora ya caminas, tú hiciste un voto para que camines, ahora ya puedes cumplir, amén. ¿Quién te ha sanado amigo? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia Cristo te ha hecho caminar? Vente con la cosecha. Dios le bendiga, fuerte las palmas para Cristo Jesús. Aleluya. Ahí está el hombre, mírame. Alábele, alábele, gloria a Dios. Ahora el hombre carga las dos muletas, las levanta, las levanta y camina. Cristo lo hizo caminar. En esta campaña, guerra a las brujerías, hechicerías, hoy 10 de julio del año 2024, en la iglesia Pentecostal a cosecha, amén. Aleluya. Aquí tenemos el aceite, vamos a orar, póngase de pie por favor, vamos a hacer la oración. Gloria a Dios. Este aceite se compra en un supermercado, en una tienda, aleluya, se utiliza para freír, para cocinar, etcétera, ¿verdad? Luego de la oración del pastor, este aceite es ungido y tiene doble propósito, sanidad para el cuerpo y también sanidad para el alma, amén. La unción es en la cabeza y es gratuita, o sea, no se cobra por la unción con aceite, amén. Vamos a orar, comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, Padre querido, te adoramos en espíritu y en verdad. Oro Señor por estos tres vasos de aceite, úngelos con tu poder, aleluya, aleluya, sea sanidad para el cuerpo y también sanidad para el alma, confirma Dios mío, aleluya, aleluya, bendice mi Dios, en el nombre del Señor Jesús, gloria a Dios, amén, aleluya. Hacemos la oración de fe, ha traído aguas, prendas de vestir, fotografías, levántela, hacemos la oración de fe, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, oh gloria, gloria, gloria a Dios, comendamos nuestros caminos a ti, bendice nuestra entrada, nuestra salida, oro por esas aguas que levanta, bendice la santifica, las úngelas con tu poder, esa persona que está en la fotografía, sálvala, sánala, libértala Dios mío, y atamos las obras del diablo, en el nombre de Cristo, sal demonio, salga, en el nombre del Señor Jesús, amén, póngase de pie, tenemos cultos aquí en Juan Fanning, todos los días, ocho de la mañana, once de la mañana, y dos de la tarde, amén, quiere comprar una Biblia, lo puede hacer en la librería principal, esté en ayuno, hágalo hasta las seis de la tarde, amén, después de las seis se alimenta, usted está en el mes de ayuno, hay que seguir adelante con la ayuda del Señor Jesús, amén, levante su mano para despedirnos con la paz del Señor Jesús, día conmigo, la paz del Señor Jesús, la paz del Señor Jesús, la paz del Señor Jesús, aplauso para Cristo Jesús.